Buenas noches, bienvenidos a la tercera emisión de Ahora Noticias. Hoy es lunes 17 de octubre de 2022 y esta es la información que hemos preparado para usted. Conmemoran autoridades estatales el 69 aniversario del voto femenino en México. Entregan autoridades estatales y federales microcréditos del programa Tandas del Bienestar en Zompantepec. Exhortan Secretaría de Salud del Estado a mantener medidas sanitarias ante casos de viruela címica en la entidad. En los deportes, la Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala 2022 definió campeones. En información internacional, anuncia presidente López Obrador que pensión para adultos mayores crecerá 25% en 2023. En información internacional, explosión en una mina de carbón deja 41 muertos en Turquía. Gracias por acompañarnos. Excelente inicio de semana. Le agradecemos que nos sintonice a través de la señal de Televisión de Tlaxcala, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calculalpan, además de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Edith López la acompañará durante esta media hora de transmisión. Y como le comentaba, ya le adelantaba que autoridades estatales conmemoraron el 69 aniversario del sufragio femenino en México. Aquí le damos todos los detalles. Con el lema, por una participación igualitaria de las mujeres tlaxcaltecas, se conmemoró en la entidad el 69 aniversario del sufragio femenino en México, acto que encabezó la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar. En su intervención, la jefa del Ejecutivo destacó el arduo camino que han recorrido las mujeres para hacer valer sus derechos y construir una sociedad más equitativa. Estamos conmemorando el 69 aniversario del sufragio femenino. El 17 de octubre de 1963 pudo materializarse uno de los logros más importantes de las mujeres mexicanas. Hoy con orgullo podemos afirmar que somos una generación que está trabajando de manera ejemplar para exigir el respeto a nuestros derechos y los resultados son alentadores. Me siento muy orgullosa porque en Tlaxcala están representados los tres poderes por mujeres. Es histórico lo que hoy está pasando en Tlaxcala. La mandataria remarcó que la entidad es pionera al alcanzar la paridad de género en los poderes legislativo y judicial. Hoy precisamente tenemos que ir abriendo espacios a más mujeres. De los 60 municipios, nueve son gobernados por mujeres. De las presidencias municipales, 60 son sindicaturas. 51 son ejercidas por mujeres. Y de 350 regidurías, 165 también están representadas por mujeres. A pesar del optimismo que estas cifras pudieran representar, sabemos que aún tenemos muchos retos que tenemos que enfrentar en el ámbito político, electoral y en cada uno de los ámbitos. Por su parte, la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Margarita Cisner-Otzoni, reconoció la lucha que a través de la historia han realizado distintas mujeres por la defensa de los derechos electorales del sector femenino. Nosotras, las mujeres sufragistas, tenemos la misión más grande que el mundo haya conocido, liberar a la mitad de la raza humana y a través de esa libertad salvar al resto. Si bien eso fue una frase grabada en el corazón y en la mente de quienes nos antecedieron, hoy es una misión, misión de vida de quienes sostentamos un cargo, de las futuras generaciones a quienes tenemos que heredar estas facilidades, quitar las piedras y las espinas del camino y hacer de nuestro quehacer cotidiano, político y social, un nuevo camino, una nueva brecha, donde no solo nos reunamos para hablar y conmemorar, sino para hacer y rendir cuentas y con ello escribir una nueva historia. Cabe señalar que como parte de esta conmemoración, la presidenta del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Claudia Salvador Ángel, y la consejera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Erika Perilláñez Rodríguez, impartieron las conferencias 69 Aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres y Paridad, Un Camino a la Igualdad, respectivamente. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y con el apoyo de los municipios, el Instituto Estatal de la Mujer ha instalado hasta el momento 174 puntos naranjas. Veamos la siguiente información. El Instituto Estatal de la Mujer, en colaboración con autoridades municipales, ha instalado 174 puntos naranja en la entidad, informó en entrevista Margarita Cisneros Zoni, titular de la dependencia. Afortunadamente, los municipios lo han estado asumiendo como una parte de respuesta que tienen como obligación que les mandata la ley para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Hemos avanzado en la instalación de estos puntos naranjas, llevamos 174 a la fecha. Apisaco es el municipio que va a la vanguardia con el protocolo de atención a mujeres en situación de violencia. Al mismo tiempo, aprobado por su cabildo, ya tienen una patrulla naranja. Esto es derivado de los puntos naranja para que no solamente sea el locatario el quien atienda, sino si ya hay una llamada a la policía municipal, sea específicamente la patrulla naranja para atender estos temas de violencia concreta de género. Somos por parte del escuadrón naranja, somos sobre la violencia de género, no incluye solamente a las mujeres, sino hombres, mujeres, niños, adolescentes. Estamos para hacer violencia. Han reportado ya haber salvado a mujeres que han, con el atentado de feminicidio, queriendo ser atacadas, o más bien pretendiendo ser atacadas con arma blanca, y las han salvado con la patrulla naranja. Entonces, eso desde mi punto de vista es algo muy importante, que se inicia con una estrategia para salvaguardar la vida, la integridad de las mujeres que van de paso, pero que ha trascendido. Entonces, esto ha inquietado a otros municipios. Estamos promoviendo que ellos también trasciendan en otro nivel de incidencia, pero estamos empezando por homologar en el Estado. Es importante destacar la vinculación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, ya que la estrategia se trabaja desde las mesas de seguridad, señaló Cisnero Soni. También hay una secretaria técnica encargada de dar seguimiento también en la prevención de la incidencia delictiva, pero está en la mesa vigente el tema de la prevención y atención de violencia contra las mujeres. Entonces, se han estado capacitando a los grupos de seguridad pública para que, en el caso de que sean llamados, conozcan cuál es el nivel de intervención que tienen que realizar. Se han capacitado a los locatarios. La titular del IEM mencionó que en Chilo Xochla se cuenta con la participación de un grupo de mujeres, acciones que vinculan al gobierno, pero también a la sociedad civil, en favor de la integridad de las mujeres, estrategia que suma voluntades y esfuerzos. Con información de Edith López, Aura Noticias. En más información local, este día el Sistema Estatal DIF realizó una muestra gastronómica por el Día Mundial de la Alimentación. Le tenemos todos los detalles. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia realizó una muestra gastronómica donde participaron cocineras tradicionales con platillos típicos elaborados con productos de la región. En el centro expositor de la capital tlaxcalteca, sede del evento, la gobernadora Lorena Cuellar recorrió los diferentes stands que ahí se instalaron para conocer la variedad de sabores, colores y texturas que ofrecieron estas expertas culinarias. En su mensaje, la titular del Ejecutivo reconoció la riqueza que el Estado aporta a la gastronomía nacional. En tanto, la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, señaló que el Estado a través de este organismo emprende políticas y estrategias para garantizar la seguridad alimentaria a la población. Este aspecto forma parte importante de los ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 de nuestra gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, para quien el acceso a una correcta alimentación es esencial, así como el soporte a grupos prioritarios. Para el Sistema Estatal DIF, a través del Departamento de Asistencia Social, Alimentar y Nutrición, es prioridad llegar a todos los grupos de atención prioritaria con el propósito de evitar el hambre en las familias que más lo necesitan. Espinosa de los Monteros Cuellar añadió que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia emprende acciones formativas y participativas en los 60 municipios con el objetivo de brindar bienestar a las y los tlaxcaltecas. Llegamos a más de 140.000 beneficiarios con desayunos escolares, modalidad frío y caliente, entrega de despensas a adultos mayores, a personas con discapacidad, así como entrega de alimentos a niñas y niños en los primeros mil días de vida y de dos a cinco años, once meses de edad, reforzando dichos beneficios con las actividades de orientación y educación alimentaria en los 60 municipios del Estado. De esta manera, promovemos todos los días la integración de una alimentación correcta. En su oportunidad, el encargado de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Nacional DIF, Francisco Mesa Durán, señaló que los retos alimenticios contemporáneos demandan cambiar el comportamiento, la cultura y las capacidades de la población. México, y no es un dato nuevo, es el país número uno en obesidad infantil. Además de ser el número uno en obesidad infantil, es el número dos en obesidad de adultos. El reto que enfrentamos por la triple carga de la malnutrición en nuestro país es enorme. Entonces, es un punto para reflexionar el trabajo que cada uno de nosotros, desde los diferentes sistemas estatales DIF, tenemos con la población más vulnerable. En este caso, festejando el Día Mundial de la Alimentación, tenemos que representar un compromiso por mejorar los hábitos alimentarios de nuestra población. En el evento se realizó la premiación de los tres primeros lugares de la muestra gastronómica que fueron para las cocineras de Santa Cruz Tlaxcala, Nativitas y Mazatecoxco. En esta muestra gastronómica, los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar platillos como el pan de elote, pan de fiesta, pipián, mole, esquites, elotes, salsa de malvas, gelatina de muégano, ayocotes, chile atole, chimbote, mole de matuma, sopa silvestre, chil popozo con charales, chila cayotes en adobo, habas de nopal a chile, alberjones con corazón de nopal, tamales tatemados de corazón de nopal, tesmole, quilechos, tres casamientos, entre otros. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y también hoy autoridades estatales y federales entregaron microcréditos del programa Tandas para el Bienestar a pobladores del municipio de Zompantepec. Veamos la información. Autoridades federales, estatales y municipales entregaron 124 créditos del programa Tandas para el Bienestar en el municipio de Zompantepec. En representación de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, el director del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, Javier Rivera Bonilla, señaló que es satisfactorio saber que a tres años, diez meses, más de 30 mil personas de los 60 municipios de la entidad han recibido un apoyo para impulsar sus negocios. Y se congratuló por la entrega de un segundo crédito a 124 beneficiarios de los municipios de Zompantepec, Santa Cruz Tlaxcala y Coajumulco. Cabe reconocer la importancia del cumplimiento del reembolso que han tenido las y los beneficiados del primer nivel de este programa, lo que permite avanzar a un segundo nivel. Y hoy se destine un monto total de un millón 240 mil pesos para que 124 personas de los municipios de Zompantepec, Coajumulco, Santa Cruz Tlaxcala reciban este recurso, lo que les permitirá seguir en crecimiento de su micronegocio. Tengan la certeza que la gobernadora seguirá atenta y comprometida con el desarrollo de este y otros más programas. En tanto, Carlos Luna Vázquez, delegado de los programas de desarrollo de bienestar en Tlaxcala, en su mensaje agradeció el compromiso y responsabilidad de los beneficiarios que en esta ocasión recibieron el apoyo de 10 mil pesos cada uno. Decirles que el señor presidente trabaja incansablemente para poder seguir con muchos programas que tiene este gran gobierno. Tenemos muchos programas, el de ustedes es uno, el de Tandas para el Bienestar, pero tenemos el programa consentido de este gobierno, que es el programa de adultos mayores. Un programa que él lo inició desde hace más de 20 años y que ahora con la llegada del señor presidente ha venido a fortalecer. Asimismo, el presidente municipal de Zompantepec, Manuel Ramos Montiel, agradeció el apoyo para los beneficiarios de este programa. Este programa se consolida como uno de los 30 primarios del gobierno federal, el cual busca el apoyo de la población que no ha tenido accesos a servicios que fortalecen al sector financiero tradicional. Para iniciar o consolidar un negocio ya existente, en Zompantepec estamos seguros que este tipo de programas ayudará y fortalecerá nuestra economía de nuestras familias y el desarrollo de nuestro municipio. Finalmente, María Cristina Mendiola Reyes, beneficiaria del programa, recibió de manera simbólica este microcrédito y agradeció a nombre de las y los pequeños productores el apoyo recibido. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Es momento de hacer una breve pausa. Vamos a un corte y regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué le parece si vamos a las breves nacionales? El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a partir de enero de 2023 aumentará 25% la pensión para adultos mayores y en enero de 2024 otro 25%. Cuando termine mi administración, van a recibir el doble de lo que recibían al inicio de nuestro gobierno, declaró. En conferencia de prensa, dijo que actualmente, según datos del gobierno federal, hay 3.523 adultos mayores con pensión, añadió que 318 personas con alguna discapacidad reciben pensión. El presidente López Obrador indicó que el gobierno federal invierte 318 millones de pesos en diversos programas para el bienestar en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. Esto es lo que más nos ayuda a garantizar la paz, afirmó. En más información local, la Secretaría de Salud del Estado mantiene vigilancia epidemiológica por casos de viruela símica que se han registrado en la entidad. Veamos la información. La Secretaría de Salud del Estado mantiene las acciones de vigilancia epidemiológica por los casos de viruela símica que se han presentado en la entidad, que a la fecha suman 4. El titular de la CESA, Rigoberto Zamudio Meneses, informó que los primeros dos pacientes que se contagiaron con esta enfermedad se encuentran fuera de peligro. Son personas que están actualmente en su casa, están fuera de hospitalización. Fueron dos masculinos, uno de 33 años y otro joven de 26. Los pacientes evolucionaron satisfactoriamente y se encuentran fuera de riesgo de contagio. Ya ahorita están en fase de costra y con este llevamos cuatro casos en total de viruela símica. Zamudio Meneses reiteró que mantener medidas de prevención ayuda a inhibir los contagios. Inhibir contagios es el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel y todos aquellos pacientes que estén con una inmunosupresión, ya sea adquirida o por otro tipo de inmunodepresión, pues son los más propensos a padecer esto. Se ha reportado ya transmisión de madres a bebés de viruela. El día de ayer la Organización Mundial de la Salud reportó un caso de una transmisión de bebé, de la mamá al bebé. Entonces, pues el embarazo es un estado de inmunosupresión para algunas mujeres y puede representar un peligro. Finalmente, el Secretario de Salud enfatizó que cualquier persona de cualquier edad puede contagiarse con este virus, por lo que exhortó a la población a mantener las medidas sanitarias. Para Aura Noticias, Ana Sánchez. Antes de ir con mi compañero Manuel Ávila, ¿qué le parece? Y si comentamos, este fin de semana se vio con éxito la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en la entidad. Le tenemos toda la información. Tlaxcala vivió un exitoso Mundial de Tiro con Arco 2022. Durante tres días, miles de turistas y tlaxcaltecas abarrotaron el Zócalo Capitalino, sede del magnoevento, que estuvo encabezado por la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Acompañada del vicepresidente de la Federación Internacional de Tiro con Arco, Thomas Kyu Han, la mandataria galardonó a las campeonas del mundo, las coreanas Aung San y Choi Misun, quienes obtuvieron las medallas de oro y plata respectivamente, mientras que Peng Chiamau, de China, Taipei, se hizo con la presea de bronce en la modalidad Arco Recurvo Femenil. Asimismo, la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara Espinosa, premió al coreano Kim Weijing, quien se alzó con el oro, al español Miguel Alvarino García, con la presea de plata, y al turco Mete Gazos, quien obtuvo el bronce. El espacio fue propicio para reunir a las familias taxcaltecas en esta fiesta, en la que compartieron con deportistas de talla internacional y más de 20.000 turistas y visitantes. Georgina y Eric comparten su experiencia con Ahora Noticias. Este evento único, que la verdad es que no tuvimos que ir a otro país para poderlo disfrutar, la verdad es una gran oportunidad, que no creo que a todos se les pueda presentar, y lo decidimos aprovechar. Ah, la verdad sí fue muy bonito, porque es la primera vez que lo veo así de manera profesional, y pues en vivo. Este evento alentó los sueños de cientos de personas, sobre todo niños y adolescentes, que aspiran a representar al país en esta disciplina, como Lilia y Valentina. Padrísimo, yo empecé a ver a, por estas arqueras yo decidí entrar a tiro con Arco, entonces fue como muy bonito para mí, ver a mis como ídolas hacer lo que saben hacer. Me afirmaron la bella bandera de mi país. La observó un poco interesante, porque no es algo muy común ver este tipo de deportes, y me ha gustado. La fiesta deportiva reunió a expertos y amateurs, así lo vivieron los integrantes del Club Guerreros Lobo del Estado de México. El Mundial de Tiro con Arco permitió mostrar la riqueza cultural, gastronómica, arquitectónica y la anfitrónica del pueblo tlaxcalteca a propios y visitantes, así lo vivieron Elsa, Laura, Luis y Edson. Pues muy emocionada, porque nos traen a Tlaxcala, todo este tipo de eventos que le da realce a todo, a Tlaxcala, su cultura, turismo, todo, nos gusta mucho. Me encanta, Tlaxcala es una ciudad bellísima, me encanta, sí, qué bonito que tiene en este lugar. Padrísimo, la verdad es que no tenía el gusto de estar aquí en el centro, está súper bonito Tlaxcala, felicidades, está muy bien, cuidado. Tlaxcala, no habíamos venido, ahora sí que la verdad que está muy, muy, muy bonito, felicidades, ahora sí que los tlaxcaltequenos que estén de acá, muy, 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 muy padre, ahora sí que estamos muy contentos. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Continuamos con más información deportiva, ¿qué le parece si vamos con Manuel Águila? Manuel, muy buenas noches. ¿Qué tal Edirne? Muy buenas noches amigos del auditorio, tenemos más temas acerca precisamente de la gran final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, donde estuvo la presencia de los 32 mejores arqueros mundiales y bueno, también conozcamos cómo se realizó este evento. La triple medallista de Juegos Olímpicos, Anzán, se coronó en Tlaxcala campeona de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2022 en Recurvo. No fue fácil para la coreana porque sufrió ante su compatriota Choi Misun, que le exigió venir de atrás para empatar la Serie 4. Después aprovechó los errores de Choi, que tuvo dos flechas con nueve, para ganar 29-28, 6-4 la Serie. El líder del ranking mundial, Kim Wo-jin de Corea, refrendó su título al proclamarse campeón de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala 2022. El poseedor del récord mundial de tiros perfectos demostró el porqué es el número uno. Subió al podio de primer lugar al vencer a Miguel Alvarino García de España con puntaje de 6 por 2 en la modalidad de arco recurvo de 70 metros y obtener cuarto título. La final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala 2022 tuvo aroma café, porque Colombia hizo el 1-3 en la final de compuesto femenil. Quien se llevó el cariño del público fue la campeona Sara López en la final, le ganó él a Gibson de la Gran Bretaña 148-146, fue su séptimo título mundial. Mike Schlosser de Países Bajos fue el monarca en la modalidad de arco compuesto en la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala 2022. Mr. Perfect repitió la hazaña de puntaje, perfecto 150 puntos. En la final se impuso a Nicolas Girard de Francia, que con la cosecha de 149 unidades se quedó con la medalla de plata ante el número uno en el ranking mundial. En otro tema y hablemos de fútbol, buenas noticias para los chivarmanos, porque el equipo del Guadalajara anunció de manera oficial la llegada de Fernando Hierro, quien tomará el puesto de director deportivo, mismo que dejó vacante Ricardo Peláez la semana pasada, apenas días después de la eliminación del Guadalajara en el repechaje de la apertura 2022 ante el equipo del Puebla. Hierro quien arribó la mañana de este lunes, ya fue presentado con el equipo, será cuestión de horas para que se ponga a trabajar ya con el equipo del Guadalajara. Hasta aquí con lo más importante, la información deportiva, me despido, cuídense mucho, que tengan un buen inicio de semana. Gracias a Manuel Águila por la información, ¿qué le parece si vamos a más información cultural? Y es que el programa de cultura comunitaria hace una invitación a la población para acudir a las actividades que se llevarán a cabo el día de mañana. Ponga mucha atención. En el marco de las conmemoraciones del año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana, el programa Cultura Comunitaria invita a las actividades que se llevarán a cabo. Este martes 18, charla musicalizada con Marco Ernesto Cuatianguis y Sebastián Zamora a las 16 horas en la Biblioteca de Muñoz de Domingo Arenas. A la misma hora, en la laguna de Aguitlapilco estará Allen del Carmen Morales con la actividad Las Paredes son Nuestras. El jueves 20 continúan las actividades en la Trinidad de Nanjekan con miradas de magonismo a las 16 horas y en el Centro de las Artes Federico Ríos y Moisés Ayala presentarán Un Señor Revolucionario Perdido en Apisaco. Servio Pascual García Castellanos, coordinador de creadores en los estados de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, invita al público a participar en las actividades. Queremos invitarlos de parte de la Secretaría de Cultura y del Programa de Cultura Comunitaria a las distintas jornadas que abren en Tlaxcala sobre anarquía creativa, una conmemoración a Ricardo Flores Magón en Tenex Yecan. Con información de Edith López, Aura Noticias. Es momento de ir a las breves internacionales. 41 personas murieron y 28 resultaron heridas en la explosión ocurrida en una mina de carbón en el noreste de Turquía. Las operaciones de rescate duraron 20 horas. Después de la explosión en Amasra, unos 100 mineros se encontraban en el fondo de la galería cuando se produjo el estallido, aparentemente por una explosión de Grisú. 58 mineros pudieron salvarse por su cuenta o fueron rescatados por los equipos. Las galerías accidentadas se encontraban a unos 300 metros bajo el nivel del mar. Hasta aquí la tercera emisión de Aura Noticias. Gracias por acompañarnos. Le esperamos mañana en punto de las 8 de la mañana en la primera emisión. Que tenga excelente noche.